Buenas tardes y bienvenidos a todos los participantes a las conferencias que se impartirán hoy dentro del primer ciclo Aida Fernández Ríos, que como sabéis es fruto del convenio entre la Diputación de Pontevedra y la Real Academia Galega de Ciencias. En este ciclo se tratarán temas de actualidad correspondientes a los distintos ámbitos de las cinco secciones de la Real Academia. Precisamente la temática de la sesión de hoy es la inteligencia artificial, la cual desde hace muchos años ha irrumpido en nuestra vida diaria, en muchos casos ni siquiera nos damos cuenta. Las conferencias relacionadas con la inteligencia artificial serán impartidas por dos grandes expertos en esta temática, que son los profesores en Embarro y Ulises Cortés, a quienes le agradezco su desinteresada colaboración. Bueno, antes de pasar a presentar a los ponentes, pues como en ocasiones anteriores contamos con la asistencia de Ana María Meijas, que es diputada de Nuevas Tecnologías y Desenvolvemento Empresarial de la Diputación de Pontevedra, a quien le voy a dar la palabra. Muchas gracias, Alicia. Pues la verdad es que es un placer para mí estar aquí nuevamente en una segunda conferencia de este primer ciclo de estas conferencias Aida Fernández Ríos, que como bien decías es un resultado de una colaboración, la Diputación con la Real Academia Gallega de las Ciencias y además con un nombre de mujer, una investigadora, una científica pionera en el campo de la biología marina para un poquito también destacar el papel relevante también de las científicas en todo este ámbito. La verdad es que es un proyecto muy importante para la Diputación porque en los tiempos que vivimos nos hemos dado cuenta que la ciencia es fundamental. Vemos que ya creo que la sociedad está ahora más en conexión que nunca con la ciencia y precisamente es un buen momento para seguir divulgándola, para seguir aportando y compartiendo conocimiento y que cada vez aprendamos más cosas en más campos tan diversos que además nos afecta a nuestra vida. En este sentido aprovecho la ocasión para saludar y agradecer la asistencia a Ulises y a Senen y a todo también por supuesto a todos los participantes que en esta sesión nos encantaría estar en presencial, la verdad que así había sido el diseño de este ciclo de conferencias, pero la situación no lo permite. Os envío también el saludo de la Presidenta de la Diputación, Carmela Silva, que ha impulsado este proyecto. Y bueno, nada más que decir que el tema que hoy nos atañe yo creo que ya también forma parte del lenguaje cotidiano. Un poco del ciudadano de a pie ya habla un poco, esto le suena, esto de la inteligencia artificial, pero lógicamente es bueno que expertos nos vayan haciendo llegar cuáles son los matices y cuáles son los aspectos clave que puede tener este campo que va a tener, que tiene y que va a tener un largo recorrido y sobre todo en aspectos como tan interesantes en el título de las conferencias que son las paradojas y también los dilemas éticos, lejos de entrar solo en cuestiones técnicas de lo que es en sí, entrar también en esos aspectos sociales y humanos que yo creo que van a ser muy interesantes. Pues nada más, estamos encantados y encantados de estar aquí, aprender y agradeceros de verdad el poder compartir este rato y que tenga muchísimo éxito este tipo de conferencias. Muchas gracias. Muchas gracias Ana María. Bueno, antes de pasar a presentar al primer ponente, quiero recordar a todos los participantes que a lo largo de las conferencias vayan escribiendo sus preguntas en la parte inferior de sus pantallas que hay un apartado para preguntas y respuestas y al final de las dos conferencias pues yo se las iré trasladando a los ponentes. Paso entonces ahora a presentar al profesor Senem Barro Ameneiro. Como muchos conocen, bueno, el profesor Senem Barro es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial en la Universidad de Santiago de Compostela y director científico del CITIUS, que es el Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes. En la Universidad de Santiago, Senem Barro fundó el Grupo de Sistemas Inteligentes, que fue el primer grupo de inteligencia artificial de Galicia y uno de los primeros de España. Durante su larga etapa de rector en la Universidad de Santiago, desde el 2002 hasta el 2010, removió la investigación, el perfil innovador y empresarial de la universidad y desarrolló el campus de excelencia internacional, el Campus Vida. Fue presidente de la red Emprendia durante muchos años, que es una red destinada a promover la innovación y el emprendimiento en las universidades más relevantes de España, Portugal y Latinoamérica. Además de su intensa producción científica, el profesor Senem Barro es miembro fundador de la spin-off SITIUM Technologies, dedicada al diseño y desarrollo de sistemas de localización, navegación y monitorización de interiores. Entre sus múltiples premios recibidos, me gustaría solo mencionar ahora, por la brevedad de tiempo, el Premio Nacional de Informática otorgado este año por la Sociedad Científica de Informática, en colaboración con la Fundación BBVA, en la modalidad José García Santes Mases. Y para finalizar también recordar que es miembro numerario de la Real Academia Galega de Ciencias. Bueno, con este breve currículum, pues ya te voy a dar paso, os enén, a la conferencia de hoy, que es Os Paradoxos de la Inteligencia Artificial. Las Paradojas de la Inteligencia Artificial. Cuando quieras. Muy bien, pues, muchas gracias, Galicia. Gracias, Ana, también, por las palabras. Só un matiz. O grupo de sistemas inteligentes que fundei efectivamente no ano 90, non é o primeiro grupo dedicado a inteligencia artificial en Galicia, porque, de feito, é un acín dentro de un grupo que se atraballaba en ese ámbito, fundado por lo profesor. Desgraciadamente, pues, se ha falecido o profesor José Mira, non? Pero, bueno, todo o demais creo que é certo do que dixete, así que, gracias. Gracias por las palabras. Bueno, despues vou falar, vou facer a presentación en español, pero quero empezar facendo en galego, en primero lugar, agradecendo a Real Academia Galega de Ciencias, e ainda que eu sexe a parte dela, pero en este momento, digamos, son ponente, quero agradecer, creo que é unha boa iniciativa, este conxunto de, bueno, pues, de charlas que pretenden a chegar ao público non especializado, non? Pero sí interesado, pois, temas que creo que son de gran relevancia. A Diputación de Pontevedra, por suposto, por apoyar, acoller, auspiciar esta iniciativa, e as palabras de Ana, e sobre todo agradecer tamén a Ulises, pois, a súa amabilidade, non? Por aceptar de forma inmediata, e con ilusión, ademais, pois, a invitación para participar en esta charla, non? Bueno, para min, ademais, como persona que é amiga, moi apreciada e respectada intelectualmente, pois, é un placer compartir con él este webinar, non? De feito, creo que é a primeira vez que compartimos unha ponencia, conxuntamente, pois, nunca se sabe, non? Isto pode ser un inicio de convertirnos en unha especie de pili-mili da intelixencia artificial e facendo bolos por aí, mas xa veremos, a ver como nos resulta. Si a cousa sale ben, pois, seguramente teremos máis ocasións. Bueno, imos a tratar tanto Ulises como eu temas que espero que sexan de interese para que nos escoita, non? Como antes decía Ana, a intelixencia artificial xa está na boca de todo o mundo, na boca das persoas, porque, de feito, está nos medios de comunicación de forma recurrente a diario, non? E, portanto, todos temos unha idea de do que é a súa trascendencia social, económica, non? Emprego... E, bueno, en todo caso, tanto Ulises como eu, pois, vamos a facer unha presentación que pretende ir dirigida a un público non especialista, é dicir, nisiquera necesariamente con unha... con alguna formación no ámbito da intelixencia artificial. Como se suele decir, vai dirigido ao gran público. Pero, bueno, sí que esperamos os dous que incluso para os especialistas parte do que digamos, pois, teña interese, non? Bueno, eu vou a, sobre todo, a dirigirme a esa parte que poderíamos decir o do que pode facer e o que non, a día de hoxe, ben, é verdade, a intelixencia artificial, non? Eu vou a facer, eso sí, a través de, bueno, dunha serie de paradoxos, moi poucos, porque non dá tempo, pero paradoxos que me van a permitir, espero, pois, explicar algunhas das cousas que pode facer e non a intelixencia artificial. Son paradoxos, portanto, aparentemente non lógicos, pero só aparentemente, xa o iremos vendo, non? E Ulises, sobre todo, vai abordar o que debería facer a intelixencia artificial, ou máis ben, como debería de facerlo, non? Pero non un como de carácter tecnolóxico, senón un como ético, humanista, centrado nas persoas, buscando unha IA confiable, bueno, en fin, non me quero anticipar o que el, mellor que eu, vai a poder explicar. Bueno, vamos a, vou a compartir a pantalla, empezo xa, bueno, supongo que en este momento se ve la primera página de mi presentación, verdad? Si, bien, pues vamos allá. Bueno, en primer lugar, algo de publicidad, me lo vais a permitir, pero es una publicidad orientada ya a la charla, no? Como ha dicho Alicia, yo soy el director del CITIUS, el CITIUS es el centro singular de investigación en tecnologías inteligentes de la Universidad de Santiago de Compostela y es un centro precisamente especializado en este ámbito de las tecnologías inteligentes que abarca, en todo caso, no sólo lo que podemos considerar como más genuino de la inteligencia artificial, sino que trabajamos en ámbitos que van desde los dispositivos electrónicos que dan soporte físico, digamos, electrónico a esa inteligencia de las máquinas hasta la computación de altas prestaciones que aporta la capacidad de computación, de memoria, en fin, los recursos necesarios y de un modo eficiente para soportar muchas aplicaciones que son altamente exigentes, las de la inteligencia artificial en cuanto a demanda de recursos computacionales. Voy a poner un par de ejemplos que me van a servir también para ir orientando ámbitos, potenciales ámbitos de aplicación de la inteligencia artificial, un par de ejemplos de desarrollos hechos en el CITIUS y que están hoy desde hace años, por eso los elegí también, entre nosotros. Lo que veis en esta página es una captura del Servicio de Meteorología Gallego, de Meteo Galicia, que desde mayo de 2015 aporta una narración en gallego y en español de la predicción meteorológica para los 313 ayuntamientos de Galicia. Lo que veis ahí marcado en ese rectángulo rojo es precisamente un ejemplo de hace unos días, del mes pasado, de la narración ese día de la predicción meteorológica para el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, donde ya lo podéis ver, se hace una explicación en lenguaje natural que de hecho es equivalente, tiene el nivel de expresividad y digamos de precisión al de un experto meteorólogo. Esto si hubiera que hacerlo a mano, como se hacía antes, pero solo para Galicia, lo hacía un meteorólogo cada mañana, pero una única narración para toda la comunidad autónoma, si hubiera que hacerlo a mano, pues serían probablemente cuatro meteorólogos a tiempo completo dedicados solo cada día a narrar el tiempo en cada uno de los ayuntamientos, algo que no es viable desde ningún punto de vista. Bueno, esto se hace con técnicas digamos de conversión de datos, lo que se llama conversión de datos a texto, es decir, son tecnologías de lenguaje natural en definitiva. Y el otro ejemplo que quería, ya lo mencionó también Alicia, es Situm. El Situm es una spin-off de nuestro centro y en este caso lo que hace es usar inteligencia artificial para hacer fusión de información multisensorial. En nuestros móviles, en este caso se ve una pantalla, pero lo usual es para los móviles. Nuestros móviles tienen normalmente más de una docena de sensores, algunos de ellos son lo que se llaman sensores inerciales, acelerómetro, giróscopo, magnetómetro. Con esa información y con los puntos wifi que hay dentro de cualquier edificio o puntos bluetooth, pues Situm, la tecnología de Situm es capaz de localizar con bastante precisión cualquier móvil y por tanto cualquier persona o dispositivo que lo lleve dentro de los edificios donde no entra la señal de satélite y por tanto no podemos usar como medio de geoposicionamiento el GPS que sí usamos en los exteriores. Situm últimamente sale bastante a los medios de comunicación porque a través de esta tecnología, de hecho, ha desarrollado una capa de servicio útil para la pandemia en la medida en que persigue, permite, mejor dicho, hacer un rastreo hacia el pasado de todos los lugares en los que ha estado todos los instantes de tiempo y por tanto todos los potenciales contactos dentro del ámbito profesional o laboral de las personas si alguien da positivo en una prueba de la COVID-19. Bueno, ahora vamos a ir entrando ya en cuestiones ya no particulares del centro y de nuestra investigación, sino cuestiones más generales del ámbito de la inteligencia artificial. Y quizás conviene tener una definición, aunque yo creo que a estas alturas más o menos todos sabemos lo que es. Hay definiciones muy elegantes, pero son demasiado simples. Por ejemplo, la inteligencia llevada a cabo por máquinas o la que hace la Real Academia Española. Dice que la inteligencia artificial es la disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana como el aprendizaje o el razonamiento lógico. Bueno, podríamos entrar, seguro que Ulises también así lo piensa, en muchas consideraciones, pero puede servir. Yo de todos modos suelo usar una que me sirve porque además es fácil con ella, al menos lo es para mí y creo que para explicarme, entrar en el correlato natural de la inteligencia sobre lo que voy a decir y también en el artificial, que es lo que pretendo describir. Yo suelo decir que un sistema sintético tiene un cierto grado de inteligencia cuando posee una autonomía y riqueza de comportamientos significativos en dominios dinámicos y complejos, y eso es el caso, lo podríamos identificar desde luego con el comportamiento de una rata, es capaz de aprender a través de la experiencia adquirida sobre un entorno, sobre el entorno en el que opera, y quizás el paradigma de aprendizaje es un bebé, es una esponja, se suele decir vulgarmente, porque su cerebro está en ebullición, sobre todo durante las primeras etapas, incluso los primeros años de vida. O, porque no son excluyentes, presenta un alto grado de competencia en áreas especializadas del conocimiento humano, como la que tiene un médico o una médica especialista en cualquier disciplina, por ejemplo la radiología, por hacer alusión a la figura. Bien, si hacemos el paralelismo al mundo artificial, esa autonomía y riqueza de comportamientos, por ejemplo la que se ve claramente en un coche autónomo, puede ser el paradigma de eso. La competencia en áreas especializadas del conocimiento humano, pues un sistema experto de concesión de créditos bancarios, que llevan operando, por cierto, décadas, y son los que realmente nos conceden o no los créditos, aunque después siempre haya una persona que acaba tomando la última decisión. O, en el caso del aprendizaje automático, un programa que aprenda a jugar a tres en raya, pues sería un claro ejemplo. Fijémonos que el tres en raya tiene un algoritmo óptimo de solución, bien conocido, muy simple además, que permite ganar siempre o como mínimo empatar. Claro, si diseñamos ese programa con el algoritmo ya conocido, eso no es inteligencia artificial. Si lo diseñamos un juego competente a tres en raya a través de aprendizaje automático, entonces sí lo sería. Bien, esto que veis ahora es un artículo del New York Times de 1958. Comenzaba diciendo que la Armada de Estados Unidos tenía un embrión de computador electrónico en ese momento que se esperaba que llegase a hablar, andar, ver, escribir, reproducirse, y ser consciente de su existencia. Bueno, ese se espera que, lógicamente, aludía a los próximos años. Bueno, siempre en nuestro campo ha habido de todo, desde el optimismo más extremo hasta, digamos, el escepticismo absoluto. Quizás el punto intermedio es lo más razonable. Pero fijaros, sí que es cierto que con el paso de las décadas, no unos pocos años, pero décadas, todo esto, no todo, menos lo último, ser consciente de su existencia, algo que todavía no se ha logrado, pero todo lo demás ya lo hacen las máquinas de modo más o menos competente. Andar, hablar, ver, escribir, incluso reproducirse a sí mismas, autorreplicarse, no de un modo tan satisfactorio como las personas, pero lo hacen también. Bien, ¿qué ha ocurrido en esas décadas? Bueno, pues lo que ha ocurrido, básicamente, se puede resumir en esta tabla. Es decir, el campo como tal se acuña el nombre, se le da en 1956, una reunión en el verano de ese año que fue clave, fue absolutamente decisiva para el despegue del ámbito de la inteligencia artificial. Pero ya antes había, digamos, gente que desde muy diversas disciplinas, la economía, la psicología, la ingeniería, la matemática, la física, etc., trabajaba intentando hacer inteligencia artificial. En definitiva, intentando que las máquinas, elementos sintéticos, tuvieran competencias cada vez mayores, que podríamos potencialmente asociar a la inteligencia natural. Se empieza en la década de los 50 con gran optimismo, mucho entusiasmo, pero el ámbito de la inteligencia artificial se ha caracterizado por tener épocas de efervescencia, lo que podemos denominar primaveras o veranos de la inteligencia artificial y épocas, periodos que se llaman inviernos de la inteligencia artificial, porque son periodos donde, sobre todo, la inversión decae drásticamente y con ella, lógicamente, la implicación de los investigadores en este campo. Por razones muy diversas, que normalmente se asocian a no haberse cumplido las expectativas que en un momento dado se habían creado. Por simplificarlo, es más complejo que esto, pero no tenemos tiempo para entrar aquí. Sí que es importante decir que en este momento, a día de hoy, y podemos situar el día de hoy con un comienzo en el 2012, ahora explicaré por qué, a día de hoy vivimos un momento de claro pragmatismo, sobre todo se trata de avanzar en metodologías, estrategias, nuevos algoritmos, etcétera, que puedan tener una potencial aplicación y sobre todo desarrollar aplicaciones que puedan ser útiles y por eso están tan metidas las empresas. De hecho, hoy, la inteligencia artificial a nivel de investigación, fundamentalmente, ya gira en torno a las grandes empresas. Yo suelo decir que no hay ninguna universidad, ni siquiera la MIT, que tenga un millar de investigadores trabajando en IA, pero hay varias empresas en el mundo que sí los tienen. Bien, sitúo en el 2012, porque en el 2012 se celebra la tercera edición de una competición que se llama ImageNet, que el objetivo era detectar o reconocer, a través de técnicas de visión computacional o visión artificial, objetos sobre imágenes, objetos tan diversos como animales, gente, paisajes, en fin, y mil objetos distintos y hacerlo, lógicamente, con el mayor acierto posible. En las dos primeras ediciones no se había ni siquiera llegado a un 75% de acierto, pero en la tercera edición, Hinton, un investigador que es premio Turing, que es el equivalente al Nobel en el ámbito de la computación, y dos de sus estudiantes se presentan y resulta que ganan de calle con más de 10 puntos porcentuales de ventaja respecto al segundo, arrasan, pero además lo hacen con una estrategia basada en computación neuronal, en redes neuronales artificiales, que se le acuñó el nombre de Deep Learning, aprendizaje profundo, que no es que fuera conceptualmente completamente novedosa, pero no eran esas las estrategias que se seguían básicamente en el ámbito, en ese momento, de la visión artificial. Bueno, en la siguiente edición, la cuarta edición, ya casi todos se presentan a la competición con Deep Learning, y de hecho, ya en lo que es el reconocimiento de objetos sobre imágenes, las máquinas, el Deep Learning, supera a los humanos, como lo hace también en la transcripción de voz a texto, o como lo hace en el reconocimiento de nódulos potencialmente cancerígenos sobre radiografías de tórax, etcétera, etcétera, y podríamos seguir, y la lista además crece constantemente, ¿no? Bien, ¿Problema? Pues yo quería ilustrar gráficamente lo que puede ocurrir una vez más con un nuevo invierno, no estamos exentos, no estamos libres, digamos, de eso, y el otro día haciendo un bizcocho en casa, resulta que se nos fue la luz, cuando estaba en su punto álgido, ¿no? Estaba precioso, yo lo observaba a través del cristal, y estaba magnífico, y se fue la luz, y el horno se apagó, y quedó así. Pues esto es lo que ha ocurrido dos veces con los dos inviernos, que ya hemos vivido en la inteligencia artificial, y podría volver a ocurrir. Cuanto más sube una cosa, ya sabemos que más puede caer, ¿no? Esperemos que no, pero hay un fenómeno en este momento que está bien reconocido, que es que hay un estrechamiento del campo en cuanto a las estrategias, a la diversidad de estrategias que se están siguiendo para intentar avanzar en la inteligencia sintética, y casi todo es deep learning ya. Y eso es poner demasiados huevos en una cesta, ¿no? Es verdad que hace poco leía yo una entrevista a Geoffrey Hinton, precisamente, y él decía que creía, estaba convencido, de que el deep learning lo va a poder resolucionar todo, va a poder con todo, lógicamente, con mejoras que todavía están por venir. Bueno, lo veremos. Esto me lo voy a saltar, porque si no le voy a comer mucho tiempo a Ulises, y precisamente no es lo que quiero, ¿no? Entonces voy a entrar en las paradojas ya, para intentar explicar algunas cosas que creo que son interesantes. Y la primera es la de Polanyi. Polanyi fue un filósofo brillante del siglo pasado, y en el año 66 escribe un libro que se llama La dimensión tácita, y de un modo muy simple, lo que yo quiero traer aquí, de lo que él pone allí, es que viene a decir que sabemos, las personas sabemos mucho más de lo que podemos expresar. Por ejemplo, ¿podemos explicar cómo reconocemos una escena, identificando los distintos objetos que hay en ella? Yo no. ¿Podemos explicar cómo somos capaces de entender nuestra lengua materna o aprender una nueva? Yo no. ¿Podemos explicar cómo es posible que después de llevar un buen rato conduciendo por la autopista, nos hayamos dado cuenta de que prácticamente en ningún momento hicimos nada consciente para guiar el coche? O es que solo lo hago yo. Puede ser, puede ser, no lo sé. O cómo echamos algo en una jarra, de una jarra en un vaso, o cómo manejamos un pincel, un destornillador, darle una caricia a un bebé, en fin, y podríamos seguir así indefinidamente, ¿no? No tenemos conocimiento de cómo hacemos la mayor parte de las cosas que hacemos, porque transcurren en nuestro inconsciente, pero incluso aquellas que hacemos conscientemente tampoco sabríamos muchas veces explicar cuál es la razón de por qué la hacemos. Es verdad que muchas veces construimos a posteriori razones y somos capaces de argumentar por qué hemos tomado una cierta decisión, pero la mayor parte de las cosas del por qué seguro que se nos escapan. Seguro que es así. Bien, en general lo que está más recóndito en nuestro cerebro es lo que evolutivamente es más antiguo y al revés, ¿no? De este modo lo que la evolución y la civilización han ido añadiendo con el tiempo a nuestro cerebro, a nuestra percepción, a nuestro pensamiento y acción, más fácil nos resulta expresarlo con palabras, ¿no? Es más obvio, ¿no? Y por tanto, y esta es la parte a la que quería llegar, si lo expresamos con palabras, nos va a ser mucho más fácil llevarlo al terreno de la computación. Aquello que podemos expresar, aunque sea con lenguajes formales, con matemáticas, ¿no? O sobre todo cuando lo podemos hacer así, es fácil de llevar al terreno computacional, pero lo que no es muy difícil. Bien, voy a intentar evidenciar todavía más lo que estoy diciendo. Evidentemente, nadie, o sería una casualidad que alguien de los que me está escuchando conozca a esta persona, ¿no? Este hombre se llama Humpok Enguyen, algo así se pronuncia. Hace unos años, hombre relativamente joven, pues hace dos o tres años, o cuatro, no más, fue acusado de cometer un robo en el condado de Lancaster, que está en Pensilvania, por cierto, un estado muy importante estos días, no solo para Estados Unidos, pero yo creo que para todo el mundo. Bueno, pues, este hombre, que es de allí, del condado de Lancaster, resulta que se presentó en un mercado de ganado que había en aquel momento, se metió entre los trabajadores, vio una caja con dinero, cogió el dinero y se marchó. Entonces, cuando fueron conscientes del robo, llaman a la policía, la policía llega y empiezan a interrogar y a ver si alguien había visto algo y una persona dice, yo le vi, yo le vi, y podría hacer, si queréis, yo puedo hacer un retrato de la persona por si eso puede ayudar. Bueno, y entonces allí un policía dijo, ah, pues sí, pues venga, hace el retrato. Y el tipo hizo esto. Y se lo dio. Y dice, pues es este. ¿Queréis creer que el policía, al ver esto, dijo, eh, este es Enguyen? Y efectivamente, fueron a por él y lo trincaron. Bueno, el Enguyen este debe de estar flipando. Pensando que alguien que haya hecho este dibujo haya sido el culpable de que él haya ido a la cárcel. Pero fijaros lo curioso de esto. Bueno, curioso. Es decir, el policía que conocía a Enguyen, por algo que no sabríamos describir por qué, quizás los ojillos redondos, no sé, el pelillo así, pero es que cualquier parecido entre una cosa y otra, vamos, hay que echarle mucha imaginación. Pero el cerebro del policía, como el nuestro, funciona así, pero no podemos explicar cómo, ¿no? Claro, ¿esto a qué nos lleva? Diré después la continuación. Pero antes quiero hacer referencia a una cosa. Y es que se está dando la complejidad de las inteligencias artificiales, sobre todo aquellas que se proyectan sobre soluciones que se llaman subsimbólicas, la computación neuronal, nos está llevando a máquinas tan hipercomplejas, con tantos miles o cientos de miles o millones de parámetros sobre los que se aprende a resolver un problema, que las máquinas en sí mismas son opacas, no son interpretables o lo son muy difícilmente. Y, por tanto, aprenden cosas que después no nos pueden explicar o nosotros no sabemos cómo interpretar cómo se ha construido esa solución. Y esto es algo así como la paradoja de Polanyi inversa. Un ejemplo que ocurrió hace un año o año y pico, una empresa de Estados Unidos, a través del análisis de un par de millones de electrocardiogramas de 400.000 pacientes, los usó para predecir la probabilidad de muerte en el espacio, en el periodo de un año, de esas personas. Y la máquina fue capaz de anticipar con bastante acierto esa probabilidad, reconociendo patrones sobre la señal electrocardiográfica que son absolutamente imposibles de detectar o de reconocer o de explicar para los expertos cardiólogos. Por tanto, aprendió sutilezas, voy a decirlo así con mis palabras, sobre el electrocardiograma que todavía no están en el conocimiento médico. Pero sí resuelve el problema, lo que pasa es que no sabemos cómo. Bien, la paradoja de Polanyi nos lleva a otra. O es de algún modo lo que explica otra paradoja bien conocida en el ámbito de la inteligencia artificial, que es la paradoja de Moravec. Que podemos resumirla de nuevo diciendo que para una máquina es mucho más fácil aprobar el examen del MIR que lograr las habilidades perceptivas y motrices de un bebé de un año. Y lo es. De hecho, hay inteligencias artificiales que han logrado calificarse para entrar en la Universidad de Tokio, haciendo exactamente el mismo examen que los japoneses. Incluso exámenes que llevan partes como la de Historia, donde hay que construir en lenguaje natural y con libertad una narración sobre un tema dado. O han logrado entrar en el exigente examen de acceso a las escuelas de medicina de China. Sin embargo, los robots en cuanto a manipulación del entorno, locomoción, etcétera, todavía son muy limitados, tremendamente limitados. Lo más avanzado probablemente es Boston Dynamics, que es una empresa de Estados Unidos que compró Google en su momento, pero después vendió y creo que en este momento es de la multinacional japonesa SoftBank. Y el robot que veis ahí, en la parte inferior, más a la izquierda, Atlas, es un humanoide que es capaz de hacer parkour, pero bueno, es un alarde, digamos, de ingeniería que está en el estado del arte por encima de todo lo demás. Y aún así, sus capacidades, como digo, de percepción y motrices no son ni siquiera las de un bebé o pongamos un niño de pocos años. Bien, de algún modo, como digo, esta paradoja deriva de la anterior, de la de Polanyi. Vamos a otra paradoja y voy acabando, ¿no? Porque voy consumiendo mi tiempo. Me gustaría decir más cosas, pero si después las preguntas me invitan a ello, pues ya lo haré. Pero una paradoja que también es muy interesante, la de la falibilidad. Uno de los primeros accidentes serios de un coche autónomo ocurrió en Estados Unidos en marzo de 2017. Un Volvo autónomo, al aproximarse a una intersección, sería el coche azul que veis abajo, reticulado. Se aproxima a esa intersección, el semáforo estaba en ámbar, había unos coches parados, los que están en marrón, a su izquierda, pero el coche, la luz está en ámbar, por tanto, entiende que puede pasar y sigue, sigue adelante. En ese momento venía un coche girando, que accede por su izquierda, el coche rojo, un Honda y golpean, colisionan. ¿Qué pasó aquí? Pues básicamente lo que pasó es que el coche azul, el coche autónomo, no anticipó la posibilidad de que pudiera venir un obstáculo moviéndose hacia el coche y, por tanto, no tomó ninguna precaución, simplemente siguió su ruta, la velocidad a la que estaba. Esta es otra diferencia. Aquí quería hacer yo dos cosas. Una, la diferencia con nosotros. Un coche autónomo es capaz de tomar decisiones con una capacidad de percepción del entorno superior a la nuestra en microsegundos o milisegundos, pero todavía no es capaz de anticipar el entorno o el futuro, no es capaz de anticipar posibles futuros como nosotros lo hacemos y, de hecho, invertimos buena parte de nuestra atención en la conducción anticipando los futuros, los posibles futuros. Que este peatón pueda o no cruzar, que me pueda salir aquí un coche o no, que pueda frenar. Y la otra es que asumimos muchas veces que las máquinas tienen que ser infalibles. Son máquinas. Pues no es verdad. Cuanta más inteligencia tengan, cuanta más inteligencia empotramos en ellas, más errores van a cometer. Más útiles van a ser, pero más errores como la inteligencia natural, como ocurre en la inteligencia natural y en las personas, más errores van a cometer. Es imposible que no haya fallos conforme aumentamos el coeficiente de inteligencia máquina. Aquí veis otro que este es muy gracioso. Desde hace unos días, un equipo escocés, creo que de tercera división, contrató un servicio de inteligencia artificial para grabar de forma autónoma el juego y esa inteligencia artificial lo que hace es seguir la pelota. Y entonces va moviendo la cámara, siguiendo siempre la pelota, y no se necesitan operadores de cámara. Pero en este caso, como el Linier tenía la cabeza monda y lironda y brillaba un poquito con el sol, por eso la mayor parte del tiempo, la cámara y, por tanto, los espectadores fueron siguiendo a Linier a medida que iba recorriendo la banda. Bueno, este es el problema de las inteligencias artificiales que, como digo, ni son ni serán infalibles. Y esta ya es la última cosa que quería comentar. La paradoja justo de lo contrario, de la infalibilidad. Porque efectivamente puede ocurrir que una inteligencia artificial nos sorprenda haciendo lo que no queríamos que hiciese, pero justo por hacer lo que le hemos dicho que queríamos que hiciese. Y me voy a explicar. Y lo voy a poner primero con un ejemplo que nosotros experimentamos hace décadas cuando empezamos a trabajar con los robots. Este fue nuestro primer robot, un nómad. Y una de las cosas que queríamos que hiciera es que aprendiera comportamientos básicos, que los aprendiera, no tener que programarlos. Y uno de ellos es seguir paredes. Es moverse por un entorno e ir siguiendo un contorno sin aproximarse mucho para no colisionar, sin alejarse mucho para tener de referencia la pared, y tampoco sin ir oscilando, alejándose y acercándose constantemente, porque eso es poco eficiente. Bueno, imaginaros que el robot es ese círculo que aparece en la parte izquierda sobre un simulador. Una noche lo dejamos programado para que aprendiera y cuando al día siguiente volvimos, estaba en el centro de la habitación, sin baterías. Bueno, estaba bien, no había chocado con nada aparentemente, pero cuando se analizó la traza de todo lo que había hecho, lo único que había hecho toda la noche hasta que se le acabaron las baterías fue girar sobre sí mismo. Y efectivamente, hizo perfectamente lo que se le había dicho que hiciera. seguir contornos en cuanto a tenerlos a la vista de forma estable, con la mínima variación posible de distancia respecto a la pared, sin chocar y aprendiendo. Y aprendió a dar vuelta sobre sí mismo y resolvió la tarea fantásticamente bien, pero de forma inútil. Bien, esto, y empata ya, y le doy paso, es como centrarle el balón a Ulises para que él ya lo remate, empata con cosas muy interesantes que va a decir Ulises, esto nos tiene que hacer pensar también en cosas que van a ocurrir cada vez más con las poderosísimas inteligencias artificiales que estamos desarrollando y que cada vez más vamos a desarrollar. Y es que puede que hagan cosas que les hemos dicho pero que no queríamos que resolvieran así. Y voy a poner un ejemplo que hoy no es realista, pero lo puede ser. Imaginemos que le decimos a una inteligencia artificial que se encargue de poner remedio a la propagación de la COVID-19, algo que nos encantaría, ¿no? Erradicándola. Y la inteligencia artificial encuentra que la mejor forma de hacerlo es liquidar a la especie humana porque acabando con todas las personas contagiadas, incluso con todas las personas, desde luego acaba con la COVID-19. Y ese podría ser un escenario, hoy no, pero en el futuro, un escenario posible, si no diseñamos bien las inteligencias artificiales y no les damos unas buenas instrucciones. ¿Vale? Nada más y ya para el turno de preguntas. Y nada, siento Ulises que te mordí un poquito de tiempo, pero bueno, puedes extenderte lo que consideres. Muchas gracias, Enem, por tu brillante conferencia. Bueno, antes de dar paso al profesor Ulises Cortés, recordarle a todos los participantes que se animen a escribir preguntas en el apartado de preguntas y respuestas y al final, como dije al principio, se las iré pasando a los dos ponentes. Bueno, paso a presentar al profesor Ulises Cortés, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Cataluña, donde lidera el Grupo de Investigación de Inteligencia Artificial de Alto Rendimiento en el Centro de Supercomputación de Barcelona. Además, el doctor Ulises Cortés es miembro fundador de la Asociación Catalana para la Inteligencia Artificial. Una de las líneas importantes de su grupo de investigación es la aplicación de la inteligencia artificial a las ciencias ambientales. También, durante muchos años, el profesor Ulises, en colaboración con diferentes hospitales de Cataluña y Málaga, ha trabajado en el desarrollo de tecnologías para la mejora del intercambio de tejidos humanos entre hospitales para la realización de trasplantes, así como en tecnologías asistenciales para discapacitados y para personas mayores. Ulises Cortés es un gran investigador y divulgador, siendo invitado a participar en multitud de charlas sobre la relación entre ética y ciencia, como ha dicho Seneng, temática con la que está muy comprometido, como se ve en la temática de la charla de hoy. Entre los reconocimientos recibidos, me gustaría mencionar que en el 2018 el Consulado de México le entregó en Barcelona el Premio Mexicano Distinguido por su trayectoria en la investigación de la inteligencia artificial. Bueno, con este breve glosario de sus méritos te doy paso, Ulises, a que des la charla Humanismo, Ética e Inteligencia Artificial. Muchas gracias a la Academia, muchas gracias al Ayuntamiento de Pontevedra por la invitación. Muy bien, bueno, hablaré de ética, humanismo e inteligencia artificial, pero como estos son tres temas muy amplios, me dedicaré a la intersección de los tres. Habría que centrar un poco la situación. La ética es una disciplina filosófica que tiene con nosotros 25 años, 25 siglos. El humanismo tiene con nosotros unos 600 años y como ya ha dicho Zenén, la inteligencia artificial se centra. Así es que lo que tenemos que preguntarnos es qué ha pasado durante todo este tiempo para que sea importante la intersección entre las tres. y voy a empezar hablando de la tecnología y el cambio social. Aquí tienen cuatro tecnologías del siglo pasado, la fotografía, la telefonía, el telégrafo y los ordenadores y como ven, quienes los manipulaban eran todas personas adultas que tenían un grado de especialización muy importante. La tecnología requería un conocimiento para manipularla. Esta misma tecnología tienen aquí a los expertos actuales en las manos tienen un teléfono, una cámara, un ordenador y un telégrafo. De hecho, WhatsApp o Telegram o cualquier sistema de intercambio de mensajes. La diferencia fundamental es que estos niños no conocen para nada la tecnología. No necesitan saberla. Hemos conseguido que la tecnología sea fácil de usar. Hemos conseguido que el usuario no tenga la necesidad de saber qué hay detrás de la tecnología y por lo tanto aquel que es el dueño de la tecnología puede controlar con mayor facilidad a los usuarios. Y de esto vamos a hablar. De hecho, otra de las características que tiene nuestro cambio tecnológico es que se vuelve transparente, invisible. ENER4 ocupaba tres grandes salones lo que tienen abajo que se ve muy oscuro es un chip que tiene ocho centímetros cuadrados y tiene cinco mil procesadores y tiene diez a la once veces más potencia que ENIAC. Les voy a decir otra cosa, en los teléfonos que vimos antes estos niños tienen cada uno cuatro procesadores y cada uno de estos cuatro procesadores que nunca programa tiene diez mil veces la potencia que llevó al hombre a la luna, la potencia de cálculo. Así es que tenemos unos grandes dispositivos tecnológicos que están sobredimensionados y tendríamos que preguntarnos cuál es el uso de este sobredimensionamiento de la tecnología en las manos de unos niños o de unos adultos que no saben utilizar esta tecnología de manera cómoda. La tecnología ha cambiado y también ha cambiado nuestra forma de comunicarnos como vemos. En la época de Dorada de Atenas cuando estaban Sócrates, Platón y Aristóteles que fueron coetáneos la forma natural de comunicarse era el diálogo y en este trozo de la apología de Sócrates Platón nos dice que Sócrates dice que no hay nada mejor para un individuo que pasar el día hablando, discutiendo sobre la virtud y esta virtud para Sócrates en este momento es la el conocimiento y además nos dice más adelante que la vida no tiene objeto para un individuo sino la examina sino examina las acciones diarias sabe cuáles son las consecuencias y por qué está realizando estas cosas aquello era un diálogo uno a uno con el tiempo reflexión pero las cosas han vuelto a cambiar en el siglo pasado apareció internet que primero fue una red que conectaba ordenadores luego ordenadores que había en pocas universidades o en grandes empresas luego se ha convertido en una red que puede conectar a muchos ordenadores que ahora son portátiles y por supuesto como los teléfonos móviles tienen cada uno ordenadores pues ahora tenemos muchos ordenadores se calcula que somos unos 7 mil humanos debe de haber unos 10 mil 7 mil millones de humanos debe de haber unos 10 mil millones de teléfonos hay más dispositivos móviles que no que no humanos y todavía tenemos una nueva revolución esta del siglo XXI que es la internet de las cosas donde cada dispositivo que existe en el mundo que puede recibir o producir información está conectado está conectado a través de algo que se llama una dirección IP que es el equivalente a un teléfono si es que si ya teníamos 10 mil millones de teléfonos ahora imagínense con todas las lámparas de iluminación de las ciudades los refrigeradores en fin todo aquello que produzca información está allí conectado tenemos un volumen enorme de información que está moviéndose todo el tiempo hay que guardarlo hay que expulgarlo y hay que procesarlo y para eso se necesitan ingentes cantidades de cómputo que también calientan el medio ambiente pero sobre todo se necesitan programas fundamentalmente de inteligencia artificial que son capaces de sacar un cierto sentido una cierta información que luego reprocesada puede producir conocimiento esta huida hacia lo transparente o lo invisible también hace que la inteligencia artificial que está que es persistente y ubicua nos controle de alguna manera fíjense si facebook fuese un país tendrían mil millones de habitantes esto significa que uno de cada siete habitantes del mundo tiene una cuenta en facebook está bajando ahora deben ser unos ochocientos millones porque ha entrado twitter que es una república de unos cuatrocientos millones de habitantes donde hay personajes como el presidente de estados unidos que infectan con sus ideas a una comunidad que dialoga utilizando este medio tenemos a amazon que es uno de los grandes líderes de la logística abajo pueden ver siete razones por las cuales no es bueno comprar en amazon porque destruye el tejido comercial de nuestras ciudades pero no solamente venden y distribuyen también nos recomiendan con dos o tres interacciones con amazon han generado un perfil suficientemente bueno para influenciarnos en el centro tienen unos dispositivos de comunicación con la red servidores del tipo de Siri Alexa Cortana y otros en los que ya no hay necesidad de tener un teclado basta con la voz para comunicarnos y nos están oyendo constantemente ojalá no tengan uno de esos en su casa porque es como tener al espía dentro de casa en el recuadro rojo tienen a Netflix que es un distribuidor de contenidos audiovisuales pero también como ven ha sido capaz de transformar lo que antes veíamos en el cine luego lo veíamos en la televisión y ahora en una televisión digo en un teléfono y además son capaces de reescribir la historia son capaces de generar series que ahora tenemos adictos de las series y con una facilidad enorme reescribir la historia en México por ejemplo han tenido un gran problema por la forma en la que cuentan la historia de Cortés conquistador de México tienen todas las capacidades del mundo para reinventarse y crear nuevas cosas y como la gente ya no lee libros es difícil contestarles tienen por ejemplo a los planificadores de rutas este es el de West que lo que hace es con todos los usuarios que están en la misma ciudad y probablemente en la misma dirección acumula la información para generar predicciones del tiempo que se tarda un sitio y la optimización de estos caminos puede ofrecer a mayor número de usuarios vías alternativas pero también como nos tiene perfilado nos puede decir qué negocios hay cerca que nos pueden interesar tenemos que se utiliza la inteligencia artificial en algunos países para agilizar los los veredictos judiciales tenemos inteligencia artificial en el coche autónomo el coche autónomo es una de y lo veremos más adelante una de las ideas más perversas que se le puede ocurrir a nadie tenemos que la inteligencia artificial está en el mercado de valores esto hace muchos años quizás 20 años y hay programas de inteligencia artificial que venden y compran en el mercado de valores en Nueva York por ejemplo solo está permitido que el 30% del intercambio diario de valores del stock market esté mediado por ordenadores y bueno ya no les digo más porque también en la medicina desde el principio de la inteligencia artificial está pero no la vemos nadie nos dice que Facebook tiene inteligencia artificial para perfilarnos así que toda esta tecnología genera por supuesto ventajas pero también tiene limitaciones muy notables y conocidas para empezar las violaciones de la privacidad esta facilidad de uso está asociada también a unos contratos leoninos que todo el mundo firma electrónicamente aceptando las condiciones de uso y todos nuestros datos son tranquilamente dados a estas compañías que los utiliza para negociar con ellos darles un valor mercantil hay quien dice que en nuestra época el nuevo petróleo son los datos estos programas que no están bien diseñados tienen sesgos hay sesgos algoritmos que hacen que el tipo de recomendaciones o el tipo de decisiones o diagnósticos estén sesgados hacia un cierto lado le pedimos a las máquinas que no estén sesgadas pero los humanos no no todos los humanos somos justos pero en general hay algunos que están muy sesgados solo pensemos en los racistas y no pienso en ningún país hay opacidad algorítmica Zenén hablaba de que seguramente las máquinas pueden generar explicaciones pero nosotros no las entendemos bueno yo pienso que cuando hablamos de deep learning no hay explicaciones porque son una compactación de un modelo de gran nivel y realmente no hay ninguna manera de explicarlos pero también aunque alguien nos diera el código de un programa no sería transparente porque no todo el mundo tiene la capacidad para entenderlo y esto de los sesgos y la opacidad nos lleva a la manipulación subliminal o no cuando nos aparece un anuncio porque nosotros hemos tenido un interés nos están recomendando cosas que piensan que nos pueden atraer y a lo largo del tiempo nos pueden acostumbrar a comprar o pensar o elegir un cierto tipo de lecturas no hablaremos de la falta de veracidad simplemente basta con modificar pequeños datos numéricos la gente en general no se mida si las cifras son correctas para cambiar el sentido de las cosas además tenemos información una intoxicación informativa hay tanta información tan poco veraz tan difusa manipulada a la hora de escribirla que en general la gente no tiene tiempo porque aparte está producida a una velocidad de vértigo y bueno también hay máquinas de deep learning que son capaces de generar audio vídeo e imágenes fotográficas que parecen reales y esto es muy peligroso porque luego las vemos en la televisión y podemos pensar teorías conspirativas que el hombre jamás llegó a la luna porque alguien podría crear utilizando deep learning recrear aquella llegada a la luna también hay que pensar que la inteligencia artificial causa un exceso de huella de carbón el uso extensivo de las máquinas para cálculo nadie lo mide y esto hay que pensarlo porque es el futuro y tenemos un problema enorme que es de la asimetría mi banco sabe más que yo de él instagram sabe más que yo que lo que yo sé de él ellos tienen todos los datos son capaces de manipular la reproducibilidad de todos los resultados porque es asimétrico son capaces de almacenarlo procesarlo y nosotros jamás podremos llegar a eso de hecho hay todo el open science todo lo que los gobiernos son capaces de producir los científicos pagados por los gobiernos y que luego ponemos en open science ponemos todas las bases de datos nadie las va a reutilizar pero alguien que tiene dinero para reutilizarlas puede hacer así es que todos estos son fallos de diseño de programación o de verificación o de mal uso de la tecnología pero todavía la inteligencia artificial no es capaz de producir una intención de hacer daño todavía no quiero que compartan conmigo la visión de este video señor presidente Andrés Manuel López Obrador soy Javier Valdés periodista y escritor el 15 de mayo de 2017 fui asesinado por órdenes de alguien a quien no le gustó lo que publiqué pero aquí estoy como me ve hablándole hoy una pandemia afecta al mundo pese a ello tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México han cobrado aún más vidas yo no tengo miedo señor presidente porque no me pueden matar dos veces por eso puedo hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo épico de investigación que desnudaron las bueno como ven este personaje murió en 2017 quien produjo el video es una pequeña ONG mexicana yo se los he proyectado con una calidad muy baja para poderlo transmitir por Zoom la calidad original es muy alta que se podría reproducir en una televisión de gran calidad lo hemos observado lo hemos analizado y ustedes podrían ver con mucha facilidad que los gestos de la boca las intenciones son indistinguibles de las de cualquier humano imagínense si una ONG pequeña puede hacer esto lo que puede hacer un gobierno cualquiera así es que bueno ya tenemos un panorama en el que la tecnología de la inteligencia artificial puede ayudarnos puede ayudar a alguien a modificar la realidad incluso así es que ahora podemos empezarnos a preguntar para qué sirve la ética la ética es una disciplina filosófica que estudia tiene por objetivo entender por qué una acción es buena o mala y nos interesa la parte pragmática de esta teoría porque el hecho de elegir una acción y que esta sea buena o mala y no hablo de lo legal sino simplemente de lo ético tiene implicaciones en nuestra vida y en las vidas de los demás y este comportamiento que ahora queremos crear en las máquinas nos lleva a preguntarnos si podemos aplicar una teoría ética a las máquinas si la respuesta es que sí deberíamos preguntarnos a qué tipo de máquinas nos estamos refiriendo si vemos el avance que hay en la inteligencia artificial podemos preguntarnos si una máquina llamada inteligente puede ser ética o no si debe ser ética o no y luego nos deberíamos preguntar si es necesario que las máquinas sean éticas sabiendo que cada vez que añadimos una restricción a la forma de actuar económicamente quizás no es rentable así es que me gustaría rápidamente hablar de los tipos de máquinas tenemos máquinas que son automáticas abajo a la izquierda verán la peor de las máquinas automáticas que jamás un individuo ha creado son las minas antipersona es una máquina automática que simplemente responde a la presión explota y en general no trata de matar sino trata de hacer un daño irreversible pero no matar porque así al soldado que cae lo tienes que llevar y curarlo bueno mientras hay la guerra quizás sea permisible pero cuando acaban las guerras los ciudadanos de esos sitios donde las han plantado como si fueran semillas terminan sufriendo esas consecuencias tenemos máquinas automatizadas como por ejemplo los sistemas de defensa patria que tienen un conjunto de reglas y generan una acción tenemos sistemas autónomos ya he hablado de ellos que son capaces de autoaprender en este caso era un pequeño dron que aprendía por ejemplo a ser estable y moverse y luego tenemos otro tipo de máquinas que alcanzan una cierta inteligencia que son capaces de resolver problemas que requieren la cognición como por ejemplo jugar al ajedrez y ganar a un gran maestro o algo o a otras cosas así es que si nosotros queremos hacer máquinas inteligentes que tomen decisiones sobre los humanos utilizados o que manipulen la información privada de la gente la única manera para que estas máquinas sean éticas es que en el diseño de la máquina se hayan tomado en cuenta las consideraciones éticas no vale hacer una máquina y luego quererle meter un módulo de ética esto no funciona de ninguna de las maneras por otro lado hay la idea de que los robots pueden tener una intención de dominarnos el robot es simplemente una extensión lo que es importante es lo que hay detrás que es el programa es la inteligencia así es que olvidémonos de lo que hacen los robots pensemos en lo que puede hacer el cerebro de estos robots que es la inteligencia artificial y pensemos que en general la mayor parte de las decisiones que toma una máquina de inteligencia artificial debe de haber un hombre que tome la responsabilidad de la decisión ejecutada por el individuo en la mayor parte de los casos todo esto ha llevado a un cuestionamiento general de la inteligencia artificial todo el mundo está en contra de ella y bueno es un problema importante así es que podemos hacernos más preguntas y se las voy haciendo rápidamente la ética de las máquinas es diferente a la ética de los humanos para mí la respuesta es no y lo único que sé es que con las máquinas que tenemos ahora podemos realizar acciones poco éticas o ilegales más rápido que nunca o dicho de otra manera podemos hacer cosas que antes cosas malvadas o negativas que antes no podíamos hacer de manera manual las máquinas la hiperconectividad nos ayudan a hacerlo de una manera instantánea y ahora venimos a la parte del humanismo entonces yo pienso en el humanismo como una forma de pensar que tiene en el centro al hombre y cuyo valor principal es una forma de aprendizaje en la cual el respeto a una serie de valores a unas leyes y sobre todo el saber valorar las acciones y nuestras interacciones con los humanos son centrales tenemos esta idea de un hombre universal cuyo saber le da el poder de poder discernir entre todas estas cosas y ahora hemos llegado finalmente a la intersección en el lado izquierdo de su pantalla tienen las cuatro características fundamentales de la inteligencia artificial en el centro las más distinguibles del humanismo y en la derecha las más distinguibles de la ética y tenemos que en todas ellas hay la noción de autonomía es decir para que todo esto funcione el hombre debe ser capaz de elegir libremente sus acciones siempre respetando el contrato social en el que vive esto nos lleva a pensar que si las máquinas han de interactuar de una forma consciente y autónoma sobre nuestro entorno deben ser respetuosas de un cierto tipo de contrato social que debe estar acordado con la sociedad y restringido legalmente por nuestros gobiernos que nunca hablan de cómo debería estudiarse la forma de regular el uso de la inteligencia artificial en la interacción con los humanos bueno cómo impacta la inteligencia artificial en algunos de los valores humanistas en azul he puesto las partes positivas en rojo las partes negativas y cuando pongo azules no estoy hablando de Joe Biden y las rojas no estoy hablando de Donald Trump simplemente es una selección de color así es que en cuanto a la autonomía yo creo que la inteligencia artificial es muy beneficiosa porque puede ayudarnos ampliar la autonomía individual porque puede extender nuestras capacidades cognitivas pero también las físicas somos capaces de construir herramientas asistenciales que pueden ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad física pero también a las personas con discapacidades cognitivas podemos ayudarle se puede crear una autonomía compartida en la que se firme un contrato entre el usuario y la máquina para que en ciertas circunstancias la máquina tome decisiones por otro lado tenemos partes negativas las armas autónomas son una forma de autonomía que no queremos de ninguna manera debería estar prohibido el hecho de que podamos construir máquinas a las que se les da como objetivo matar es cierto que tenemos a los francotiradores que es exactamente lo mismo es un individuo que se le da una orden de matar a una persona a distancia y con arma autónoma estamos haciendo exactamente lo mismo deberían estar prohibidas y no hay ningún país que no las esté produciendo ninguno de los países que tienen la capacidad por supuesto y sobre los vehículos autónomos yo soy bastante opuesto porque es una manera más de control si yo tengo un coche autónomo en este coche autónomo sabe cuál es mi velocidad mi dirección con quién estoy a dónde voy sabe todo de mí y si hablo por teléfono capaz de que también sabe con quién hablo yo no creo que sea una buena idea y aparte reduce las capacidades de los humanos porque si tú dejas de aprender a aparcar si dejas aprender a predecir cuáles son los futuros en tu conducción y te los hace siempre en la máquina seguramente pierdes capacidades no creo que sea una gran idea en cuanto a la virtud cívica tanto la individual como la política se evidente que tener un acceso personalizado más rápido y mejora la información empodera al ciudadano esto es muy importante además con toda esta información si está bien regulada su uso mejora los sistemas de apoyo a la toma de decisiones y se puede hacer una inteligencia artificial justa para los ciudadanos por otro lado produce sobrecarga de información produce intoxicación informativa y se crean por esta misma intoxicación falta de fuentes confiables y luego tendríamos que preguntarnos qué pasa si uno de estos sistemas que puede ayudarnos a detectar que una persona está en riesgo social exclusión social dependiendo de quién sea el tomador de decisiones final podría ser utilizado para la discriminación y no para la ayuda así es que tenemos que ir con mucho cuidado en cuanto a la ética bueno miel sobre ojuelas en 25 siglos no se había producido tanta tinta y tanta opinión sobre la ética estamos sobrepasados por la ética voy a darles un dato en el año 2017 se hicieron los primeros principios de la ética para la inteligencia artificial primero los de Asilomar y luego los de Barcelona hoy hay más de 250 programas de principios éticos para la inteligencia artificial más los libros etcétera etcétera y por supuesto abre nuevos campos de estudio la parte mala pues tenemos a estos nuevos apóstoles para la revolución ética de las máquinas y hay que decir que Google Amazon Facebook Alibaba China Estados Unidos están sacando sus propias estrategias éticas para el uso de la inteligencia artificial la Unión Europea también pero donde yo veo más problema es utilizar la etiqueta de ético como una nueva trampa de marketing y eso tendría que estar regulado también en cuanto al conocimiento yo creo que es aquí donde hay el mayor impacto porque evidentemente estamos acelerando el descubrimiento de conocimiento y se produce una cosa que puede ser negativa o positiva y es que la humanidad ya no es la única productora de conocimiento desde el Homo Sapiens hasta ahora nos arrogábamos este único derecho ahora ya no ahora hay máquinas que son capaces de descubrir nuevas piezas de conocimiento y además como es tan complejo el nuevo escenario mucha gente de muchas disciplinas trabaja junto y la fertilización cruzada hace que sea más rico la interacción el problema es si una máquina descubre algo nuevo ¿de quién es ese conocimiento? ¿quién debe explotarlo? la inteligencia artificial no es magia es una tecnología fundamental para las nuevas formas de producción muchos de ustedes recordarán esta escena de fantasía en la que Mickey está intentando aprender a hacer magia para no hacer sus deberes así es que como sociedad tenemos que aprender a usar esta tecnología y entenderla y tenemos que hacer que los políticos sean capaces de controlarla tenemos que tener en cuenta que hay una revolución tecnológica en marcha donde está la internet de las cosas la inteligencia artificial y el 5G que generan desde mi punto de vista una nueva jaula de cristal en la cual no podremos movernos todo estará controlado por esta tecnología y nuestro sentido de espacio y tiempo cambiará y la inteligencia artificial no es magia pero puede producir muchos monstruos recordarán que en la siguiente escena después de haberse dormido y pensando que era un gran mago el taller del mago se empieza a inundar y Mickey no hace otra cosa más que coger el hacha y astillarla y se reproduce así es que la inteligencia artificial puede producir monstruos tenemos que aprender a controlarla es un sistema emergente pero solo la podremos controlar si somos capaces de entenderla y para entenderla necesitamos mejorar nuestra capacidad de educación de los niños necesitamos primero que los profesores que enseñan en las primarias y las secundarias entiendan la tecnología porque si no no se las podrán enseñar y muchos de los adultos que ahora son padres tampoco la conocen son fundamentalmente analfabetos en un mundo digital así es que deberíamos encontrar un entendimiento de esta nueva tecnología y para concluir bueno yo soy de los que piensan que la ciencia y la tecnología incluida la inteligencia artificial son influidas e influyen en nuestros sistemas socioeconómicos es una ventaja que hayamos llegado a este resultado pero tenemos que saber utilizarlo otra cosa es que conocer la ética es no ser ético no nos basta con leer de ética decir que adoptamos unos principios o que somos capaces de llenar una caja con crucecitas diciendo si cumplo esto si cumplo esto si cumplo esto debemos reflexionar sobre qué es esto porque diferentes contextos llevan a diferentes soluciones y finalmente yo creo en una inteligencia artificial donde haya una rendición de cuentas responsabilidad del creador pero también del usuario y transparencia en la utilización de los resultados muchas gracias muchas gracias Ulises por tu charla y bueno ahora vamos a dar paso al turno de preguntas y hay bastantes preguntas voy a ir pasando algunos aunque se lo dirija a Senén porque la pregunta es para Senén si Ulises quiere después aportar algo más pues puedes hacerlo Ulises bueno una primera pregunta de Marcos Vila Aguiar para Senén que comenta hemos oído que las máquinas y su inteligencia artificial son a veces tan complejas que no podemos explicar su funcionamiento esto me lleva a pensar en un concepto sobre el que se empieza a hablar mucho la singularidad tecnológica bueno aquí momento del tiempo en que la inteligencia artificial superaría la inteligencia humana puede que esto suene mucho a Terminator o a juicio final pero lo cierto es que hay un cierto consenso científico que sostiene que este evento tendría lugar en 45 años ¿cuál es su opinión al respeto? comentario largo pero bueno sí bueno voy a intentar ser sintético porque si hay muchas preguntas y dada la hora que es porque esto lo avanzo porque esto daría para muy largo pero a ver yo no le llamaría consenso científico a que la singularidad tecnológica se puede producir en el entorno de 40 o 50 años lo que hay es bueno que con cierta frecuencia se pregunta a expertos en el campo que especulen y fruto del valor medio de la especulación pues salen esas cifras no tiene más valor que es yo diría que es anecdótico su valor entre otras cosas porque todos tendemos a decir una fecha en el tiempo en el futuro lógicamente donde presumiblemente estaremos muertos con lo cual ya que nos pidan explicaciones y después no se cumple ¿no? entonces yo diría que no sabemos ¿y por qué no sabemos? por una razón la voy a intentar resumir si a mí me dicen oye ¿cuánto tiempo vamos a tardar en ir a Plutón? pues yo no soy un experto ¿no? pero seguro que hay gente que conociendo la tecnología existente como esta va evolucionando en el tiempo las dificultades de llegar allí pues puede efectivamente especular con fundamento y decir pues 20 años 30 años en función de costes retos tecnológicos etcétera porque de algún modo hay un camino previsible para lograrlo claro si uno dice cuánto tiempo falta para la singularidad tecnológica es como si alguien me pregunta a mí cuánto falta para que visitemos Andrómeda que es la galaxia más próxima a la nuestra pero está 2,5 millones de años luz como no tenemos ni la más remota idea de qué tecnología habría que tener para lograrlo lógicamente lograrlo en un tiempo razonable pues simplemente es especulación sin ningún tipo de fundamento porque se necesitan saltos tecnológicos de conocimiento y yo me atrevería a decir se necesita todavía construir las ecuaciones la matemática del cerebro en buena medida eso no está construido por tanto no sabemos puede ocurrir antes de 50 años podría ser pero desde luego no hay ninguna pista ninguna vale muchas gracias bueno aquí Carmen Carmen Lamela hay dos preguntas una para Ulises y otro para Senén para Ulises dice me interesa mucho lo de la huella de carbono que dejan las nuevas tecnologías y la comunicación en red y encuentro muy pocas referencias ¿algún consejo? Sí a ver de hecho esta semana finalmente un grupo de investigadores han decidido que cada vez que alguien publica un artículo utilizando una red normal y dice que mejora un 1% tiene que decir cuál ha sido el gasto medio en electricidad y cuando tienes el gasto medio en electricidad automáticamente puedes convertir en huella de carbón y es la manera pero de todas maneras es casi todas las máquinas que existen ahora tienen un consumo medio de electricidad especificado y si tú sabes cuánto tiempo está funcionando puedes calcular la huella de carbón de tu de tu proceso simplemente sabiendo el tiempo de CPU que has tenido de acuerdo la verdad es que nadie quiere decirlo hay mucha gente por ejemplo Google que lo que te dice es que no importa que ellos gasten mucha energía porque toda su energía es verde y como ya lo hacen con esto pues en fin las máquinas se calientan y hay que enfriarlas y por mucho que utilices energías renovables no dejas de calentar de acuerdo Carmen Lamela hace otra pregunta para Senen que dice sobre la paradoja de Polanyi a la inversa tiene que ver con la disponibilidad de Big Data no simplemente el viejo problema estadístico de hallar relaciones significativas partiendo incluso de modelos causales absurdos creo que no soy capaz de ver la inteligencia artificial en acción al margen de la Big Data Bueno no sé si entiendo bien la pregunta pero si la entiendo bien yo la respondería así al final cuanto más conocimiento inyectamos en la máquina o en el sistema artificial que estamos diseñando más fácil es poder interpretarlo o construir una explicación de cómo funciona el ejemplo obvio es un algoritmo si yo escribo un algoritmo más allá del lenguaje que use sea de alto nivel o de bajo nivel o incluso si lo codifico en ceros y unos en todo caso estoy proyectando la solución de modo absolutamente preciso al problema que resuelvo y por tanto a través de una ingeniería inversa relativamente simple es fácil saber todo lo que hace por qué lo hace y por qué da una respuesta claro cuando yo me alejo y por tanto el conocimiento inyectado sobre el problema es poco como cuando usamos digamos aprendizaje automático y el problema es muy complejo y realmente el dominio problema se proyecta en los datos entonces es cuando tenemos dificultades y claro al final los algoritmos de aprendizaje son súper potentes pero acaban proyectando lo que aprenden sobre cientos de miles o millones de parámetros cuya digamos interpretación como ha dicho Ulises no es que sea imposible pero es realmente difícil de acuerdo gracias me gustaría decir algo sí, sí Ulises Big Data es un nombre comercial y cada vez que decimos Big Data IBM hace caja realmente nosotros no queremos Big Data queremos una cantidad importante de datos pero que sean correctos si es que tú produces datos tienes que procesarlos y curarlos y son con los que trabajas sin coger los datos a granel sin más efectivamente que se pueden llegar a sacar cosas de hecho hay gente que piensa que puede sacar oro del agua de los mares de los océanos seguro porque no sé qué proporción mi clase hay oro disuelto pero costará muchísimo así es que el concepto es Right Data no Big Data y seguramente el Right Data es mucho más pequeño que el Big Data Muy bien por la aclaración Una pregunta también para Ulises de Juan Manuel del Pozo Parece que se tiende a delegar en la inteligencia artificial muchas decisiones importantes para las personas como por ejemplo la selección de candidatos para puestos de trabajo ¿Qué valoración ética puede hacer de esa tendencia a delegar este tipo de decisiones y tantas otras análogas? Muchas de las compañías que utilizan estos programas no piensan en términos éticos piensan en términos económicos lo que quieren es eliminar al seleccionador de personal y es un gasto menos que hay haces un programa pero no hablan de ética claramente en un mundo neoliberal neocapitalista es una opción razonable porque ellos utilizan un tipo de lógica un tipo de ética utilitarista en lo que quieren es maximizar el beneficio otra cosa es que en algún momento alguien regule cómo debe hacerse esta selección siempre con un humano adentro pero claro aquí hay un problema legal en Estados Unidos evidentemente se ha hecho así y aparte para gran escándalo de las empresas que lo han utilizado porque ha fallado allí donde no ha fallado no nos hemos dado cuenta proseguimos con las preguntas aquí Francisco Javier Sabes Teiro hace una pregunta para Senen y dice es bien sabido que en la sociedad en general la inteligencia artificial es rechazada en muchos casos ya sea por el miedo a que alcancen una inteligencia mayor a la nuestra o por otros temas como la sustitución de puestos de trabajo que desempeñan personas por inteligencias artificiales es parecido a lo que acabamos de hablar ¿qué opinión personal tienes sobre estos aspectos como experto en la materia y qué le dirías a una persona a la que la inteligencia artificial le induce este temor? Bueno el temor nos lo induce sobre todo en las sociedades occidentales en Asia en China en Japón Corea del Sur normalmente no se asocia a la inteligencia artificial y voy a poner un ejemplo de inteligencia artificial que son los robots no se suelen hacer digamos análisis o obras de ciencia ficción que necesariamente los lleven a ser malvados a querer acabar con nosotros a ser digamos el paradigma del mal en definitiva eso es más una concepción nuestra que por cierto han cultivado mucho pues las obras escritas en fin el cine etcétera eso sí dicho esto lo cierto es que la tecnología o sea la inteligencia artificial es probablemente la tecnología más poderosa que hemos desarrollado hasta ahora y por tanto como ya dijo Ulises también podemos usarla para cosas fantásticas y se está usando pero también en manos de digamos terroristas en manos de gobiernos que quieran hacer un mal uso de ella en manos de personas que quieran utilizar esa inteligencia artificial pues para fines realmente en fin poco defendibles ya no poco éticos sino realmente absolutamente negativos pues es una tecnología con un poder tremendo pero incluso cuando pretendamos utilizarla con objetivos que todos defenderíamos y pongamos por caso pues para automatizar el trabajo humano eso no significa que todos los resultados que se deriven de ese proceso de automatización que se está acelerando por cierto y que la COVID lo está acelerando todavía más eso no significa que todo lo que se derive de ahí sea positivo y por eso es verdad que quienes trabajamos en el campo y sobre todo quienes no lo hacen y tienen que estar atentos a cómo evoluciona la inteligencia artificial y su impacto social económico ético en el empleo en la educación en la sanidad etcétera etcétera tenemos todos la obligación de estar muy atentos y anticiparnos a los posibles problemas que también pueden ser muchos incluso no intencionados de la inteligencia artificial yo siempre digo y a cabo que por ejemplo en el caso de la automatización los países los gobiernos no están prestando atención a un proceso que nos va a llevar a que en el año 2025 es lo que dice el foro económico el World Economic Forum el foro económico mundial dice que en el 2025 ya tendremos la mitad del trabajo hecho por máquinas y la mitad por personas 50-50 ¿eso qué significa? que se van a quedar por el camino en torno a unos 85 millones de personas en el mundo sin trabajo por la automatización y no van a poder ocupar esas personas prácticamente ninguna los casi 100 millones que también se presume que se van a crear entonces si no tenemos una mejor educación y un cambio de hecho del modelo educativo si no tenemos políticas sociales que den amparo a los desahuciados del mercado laboral si no tenemos empresas que apuesten por la innovación y no solo por la sustitución del trabajador humano pues realmente vamos a tener problemas muy serios pero eso es un mal de la inteligencia artificial no es un mal humano es nuestra responsabilidad me gustaría abundar en una cosa a este respecto y es que es cierto que los gobiernos no lo hacen pero lo que tendríamos que preguntarnos son cuáles son los intereses en no hacerlo porque así como tú y yo podemos leerlo en esos informes ellos también son conscientes y ellos son conscientes de un montón de desigualdades que se crean por no regular el buen uso de las tecnologías digitales y también son los responsables de no haber actualizado los sistemas educativos digamos que este desfase educativo no es de ahora hoy estábamos hablando de en una reunión previa en la que estuve del nivel de financiación para la educación de la población normal en inteligencia artificial aparte del programa de elementos básicos de la inteligencia artificial de finlandia que hicieron webinars para toda la población de niños adultos y que ofrecieron darlos de forma gratuita a todos los países de la unión europea y en general del mundo en españa nunca se ha hecho ni siquiera el intento de hacer la traducción y no es una cosa enorme somos capaces de de hacer el doblaje de un montón de de series porque venden pero de un programa educativo de esta calidad y de esta intensidad no se ha hecho pero tampoco se ha hecho el uno propio del país esto ya te da una idea del interés que tienen este aquel y el otro gobierno por generar una cultura de digitalización y lo mismo pasa con la ética y la filosofía hace tres cursos ayudé a preparar a mi hija el examen de acceso a la universidad y toda la ética y filosofía fueron 45 minutos de clase y había tres textos que tenían que leer ya no leen libros enteros entonces hay gente en formación que no tiene tiempo para leer un libro entero y simplemente porque alguien ha decidido que ya no tienen que leer o las aberraciones estas de reducir textos clásicos a 50 o 60 páginas porque tienen que aprender otras cosas pero no aprenden informática hay todo un problema de desarreglo que es completamente achacable al estado que genera y regula la educación muchas gracias bueno no hay más preguntas voy a seleccionar alguna porque esto sigue entrando preguntas y bueno señal de que la gente está interesada bueno Mónica Seara comenta si muchos de nosotros somos analfabetos en inteligencia artificial y le sumamos también el deficiente conocimiento en inteligencia emocional parece casi una utopía que la ética o el humanismo cale en este escenario ¿cómo podemos hacer para que no sea utopía? Ulises no quizá es una una discusión larga un día a mí se me ocurrió pensar me gustan los ejemplos Wikipedia y me preguntaba por qué la gente gasta más en leer el marca que en comprar libros el marca o el periódico del equipo de fútbol de su ciudad o de su preferencia y bueno ahí detrás de usted veo una biblioteca muy nutrida y claro en general no fomentamos la lectura a los niños no les fomentamos esto ya no hay grandes clases de filosofía es cierto que tenemos grandes programas de televisión sobre cómo ser el mejor cocinero o el mejor Barnard pero no hay programas de discusión filosófica aquí en Cataluña ocurrió y no sé si en otras partes que después de la serie de Merlín hubo una gran entrada a la escuela de filosofía y por primera vez se cumplió lo del número de los clases y se quedó gente fuera fue una serie que motivó una entrada enorme y seguramente muy bienvenida pero tiene que haber motores ejemplos ciudadanos que permitan que la gente se interese porque si no la gente querrá ser a Ronaldo y hablando de ética y Ronaldo el jugador de fútbol a mí me sorprendió enormemente cuando fue a un juzgado para ser juzgado por evasión de impuestos y había afuera de la calle gente coreándole y buscando su autógrafo entonces el tipo de modelo de héroe ya no es el de Sócrates y Sócrates tenía razón seguramente si viviera ahora y volviéramos a un juicio como aquel pues le condenaríamos a morir viendo 50 series de la isla de los famosos y moriría de asco Muy bien Ahora os paso una pregunta de nuestro presidente de la academia de Juan Lema que dice ¿Hasta qué punto se está hipervalorando el papel de la inteligencia artificial como elemento predictor de las respuestas humanas tanto a nivel individual como colectivo? Por otro lado son dos preguntas ¿Es posible que los outputs de los análisis de la inteligencia artificial puedan modificar los hábitos y comportamientos fomentando una especie de profecía autocumplida? Cualquiera de los dos para los dos Sí Creo que respondemos cosas no exactamente coincidentes porque algo estuvimos respondiendo escribiendo por el chat tanto Ulises como yo entonces puede ser un buen momento de discrepar A ver efectivamente yo no creo que sea una profecía autocumplida fijémonos que efectivamente claro que es verdad que por seguir un ejemplo que ponía el presidente Netflix te recomienda algo a través de los recomendadores a los que aludía Ulises y es cierto que esas recomendaciones pues a lo mejor las seguimos y nunca habríamos pensado en ellas pero no habríamos pensado simplemente porque no nos las pusieron delante yo le contestaba que es exactamente lo mismo que el consejo que te pueda dar un amigo un pariente u otra persona es decir al final no es claro que te está induciendo cuando te está cambiando o está condicionando mejor dicho esta sería la mejor referencia está condicionando tu elección pero lo está condicionando porque de pronto ponen tu espacio de posibles decisiones algunas en las que no habías pensado pues eso lo hacemos las personas exactamente igual la máquina aquí lo que hace es que maneja fantásticamente bien correlaciones lo que manejan mal todavía las máquinas muy mal de hecho es la causalidad y eso es distinto claro y ese es uno de los grandes retos que todavía están por resolver en buena medida en el mundo de la inteligencia artificial claro no es lo mismo decir que siempre que llueve hay nubes que poder decir que tiene que haber nubes porque si no hay nubes no puede llover es decir hay una causa efecto ahí muy clara de hecho hay un ejemplo que se pone muchas veces que curiosamente supongo que hay explicaciones las hay pero curiosamente si hacemos una correlación de el número de cigüeñas en países y el índice de natalidad correlacionan fantásticamente bien y sin embargo ahí casi todos salvo los terraplanistas diríamos que no hay ninguna relación causa efecto bueno entonces sí que es verdad que las limitaciones de la máquina sobre todo son en este sentido que establece maneja datos big small right y de todo tipo cuanto mejores sean los datos mejores serán las conclusiones de eso no cabe ninguna duda pero maneja datos de forma masiva y puede establecer correlaciones que potencialmente pueden ser útiles pues eso para establecer consejos y condicionar claro que sí ese es el objetivo la decisión de quien recibe esos consejos voy a discrepar yo ya entiendo que a ti o a Juan Lema presidente de la academia una recomendación de un programa bastante tonto como el de recomendaciones de Spotify te modifique mucho de hecho modificará casi nada tu tu capacidad de asombro para elegir una opción u otra eres un profesor universitario con una gran formación has viajado por todo el mundo y por lo tanto tienes un conocimiento muy consolidado sobre tus gustos y unas preferencias muy claras estamos hablando de la gran población y sobre todo de los grandes usuarios que son los jóvenes que cuyos cuyo aprendizaje está en proceso y no necesariamente tienen todo ese bagaje y estamos hablando sobre todo de usuarios que probablemente muchos de ellos ni siquiera han ido a la universidad ni siquiera tienen intención de ir a la universidad y es donde se produce el gran cambio solo tendremos que recordar lo que pasó en el famoso cinturón del óxido en las elecciones que hicieron a Trump a presidente con Cambridge Analytica que utilizando una burbuja un filtro burbuja lograron modificar de una manera muy importante el sentido del voto ya no estamos hablando de recomendar canciones así es que es evidente que cuanto más formado es la opinión de una persona sobre un tema es más difícil influir porque si no y esto ya lo sabemos del aprendizaje cuando eres un aprendiz en tu primera instancia la oscilación entre aprendido desaprendido es muy alta cuando has consolidado más la curva de aprendizaje hace más difícil que incorpores nuevas cosas y yo creo que habría que explicarlo todo estos algoritmos a quienes modifican más y luego la costumbre de ser influido por una máquina o aconsejado por una máquina o haber creado la confianza en un amigo porque no todos los amigos que te informen de alguna novedad tendrán el mismo nivel de confianza y por lo tanto seguramente cambiarás más oyendo amigos mejor informados o cuya confianza tienes mayor y lo que están haciendo estas máquinas es crear un hábito y una confianza No, pero yo no discuto eso en eso no discrepamos Ulises es evidente que claro que cuanto más formación tengas más criterio propio tengas más conocimiento digamos tendrás digamos dentro del espacio de opciones que se te dé tendrás muchos más elementos de juicio eso nadie lo discute yo lo que quiero decir es que lo que no está haciendo lo que lo que ponerte delante un conjunto de opciones no están reconstruyendo tu cerebro si las eliges es porque efectivamente a través del análisis de mucha información se ha podido determinar que esas opciones es probablemente algo que a ti te interese y eso es así y lógicamente se segmentan y se dirigen en función de tu histórico de lo que has elegido elementos de perfil semejantes a otras personas claro ¿cuál es la diferencia entre una máquina y un amigo que te aconseja? bueno el amigo el amigo conoce algo de ti probablemente elementos que la máquina no sabe y que son importantes para aconsejarte y tú además depositas en esa persona una credibilidad que la máquina no vas a depositar al menos de momento pero la diferencia es que la máquina maneja una cantidad de información que tu amigo desconoce de ti probablemente tú mismo la desconozcas y por tanto es capaz de ponerte delante un espacio de opciones muy atractivo pero no porque te lo diga la máquina sino porque te lo has dicho tú mismo con tu historia con tu aprendizaje con tus viajes con lo que te gusta leer y lo que no con gente a la que te parece si lee cosas semejantes pues ese es el tema es decir esa es la potencia de las máquinas que tenemos en este momento entre manos no son juguetes no son juguetes de hecho aquí hay un investigador que se llama Fernando Cuchetti que él investiga si es cierto que los nuevos compositores componen canciones cuya estructura musical es más accesible para ser vendida y ofertada en Spotify Spotify y este tipo de sistemas de tal manera que sean más agradables a un segmento de público claro algo que por cierto los compositores han hecho siempre a lo largo de la historia lo que pasa que ahora hay Spotify y antes lo que había pues eran digamos espacios mucho más reducidos donde podían de algún modo tratar de intuir cuál iba a ser el sentido y el interés del público es exactamente así bueno ya se ve que estáis muy animados ya en el debate bueno voy a pasar la última ya la última y para rematar ya la sesión esta aunque yo creo que ya se habló un poco del tema de lo que se comenta aquí pero por si queréis añadir algo Francisco Javier Cárdama dice suponiendo que uno de los objetivos de la inteligencia artificial es llegar a superar la inteligencia humana podríamos decir que estamos condenados al fracaso y añade realmente si llega a ser si llegan a ser las máquinas más inteligentes que los humanos no se podría llegar a controlar ya que si esto ocurre seríamos nosotros los más inteligentes por lo tanto estamos condenados a que nuestra vida dependa de lo muy amable que sea esa inteligencia artificial con nosotros bueno no sé Ulises yo lo que creo es que nunca ha sido el objetivo hacer una inteligencia artificial cuyas capacidades sean como idénticas a las nuestras lo que queremos es que sean equivalentes porque si son idénticas a las nuestras ya nos basta cualquier persona inteligente para dialogar si son equivalentes y tienen un punto de vista distinto lo que podemos hacer es generar un diálogo que puede redundar en más conocimiento lo importante para mí es el diálogo diálogo con un ente que tiene unas capacidades equivalentes pero que ve las cosas de una manera distinta por ejemplo no es muy fuerte en causalidad o no siente el calor o el frío y por lo tanto tiene otra visión del mundo yo creo que hay cierto tipo de tareas en las que una máquina es más eficiente que un individuo que casi cualquier humano pero eso no significa que sea inteligente simplemente significa que para ciertas tareas son más capaces una inteligencia global no existe todavía tampoco es el objetivo y por eso antes ya lo decía lo de llegar a una singularidad pues es está muy lejano es una meta pero no creo que ni siquiera sea la más interesante ¿Quieres añadir algo? Sí a ver es cierto hay quien piensa de hecho que que será nuestro último logro el de la humanidad me refiero el lograr la singularidad tecnológica es decir lograr una inteligencia artificial que sea comparable a nosotros porque lo que está claro y parece que ahí hay bastante consenso es que si es comparable como inteligencia general a la humana en muy poco tiempo será muy superior porque la evolución de una inteligencia de ese tipo que no está sometida a las lentas leyes de la evolución natural pues va a hacer que se dispare digamos exponencialmente por tanto es probable que sea nuestro último gran logro efectivamente porque es cierto que esa inteligencia ¿por qué no? podría pensar que en el mejor de los casos no le somos molestos porque no le consumimos una energía que necesite o no colisionamos en intereses con la inteligencia artificial y podría dejarnos como nosotros más o menos por lo menos la gente civilizada dejamos vivir y convivimos con los primates a los que la evolución nos hizo pasarles por la izquierda y por la derecha y superarlos claramente y dejarlos atrás pero en un momento dado antes de eso no estábamos por delante entonces en el mejor de los casos ocurrirá eso en el peor de los casos lo que ocurrirá es que les molestaremos seremos competidores en potencia y efectivamente nos podría aniquilar a ver es cierto que no es que esté muy lejos es que no sabemos dónde está eso no tenemos ninguna pista para llegar ahí pero lo que sí tengo absolutamente claro es que si no nos autodestruimos antes como especie vamos a querer llegar ahí porque esto ha sido consustancial a la evolución de las personas del ser humano el querer siempre ir más allá conocer más desarrollar tecnología más potente llegar más lejos siempre siempre será así entonces vamos a intentarlo yo no lo intentaré soy muy mayor ya me doy por satisfecho con lo que voy haciendo pero se intentará ahora cuando llegaremos no sé de hecho será la cuarta discontinuidad fijaros porque la primera fue cuando nos dimos cuenta de que no éramos el centro del universo ni siquiera del sistema solar la segunda cuando nos dimos cuenta de que éramos el mero resultado mero entre comillas de la evolución no éramos nada singular dentro del origen de las especies y su evolución natural la tercera cuando Freud nos dice que somos sobre todo inconsciente o sea que ni siquiera controlamos de forma consciente la mayor parte de las cosas que son nuestra vida y nuestras decisiones y la cuarta será esta y probablemente la definitiva pero yo no la voy a ver muy bien bueno pues vamos a dar por por rematada pues este esta esta sesión de conferencias sobre inteligencia artificial si queréis decir alguna palabra más o ya bueno gracias gracias a los dos por vuestra colaboración a los dos ponentes gracias a Ana María por la como responsable de la diputación y nada gracias a todos los participantes por la por la escucha y por la participación creo que hubo muchas preguntas y y nada pues en plazo a todos los participantes a la próxima conferencia que va a tener también lugar este mes de noviembre también sobre cadena de bloques o sea un poco también relacionado con la tecnología pues nada más un abrazo para todos hasta luego buenas noches gracias gracias a Dios gracias 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 gracias